Si tienes ritmo en las venas Toma lo echalo pa' afuera Que la guagua por ti no espera Que el tiempo corre vuelo Final como una final Yo mi Dios, soy este y no mal Como un taxi, un nuevo ejercicio La pinta no pasa nada Ven conmigo, bye bye No pa' parar sin que te quiera hacer Que tengo un tema con ritmo y ritmo Que mueve el cuerpo muy fácil, fácil, fácil Vamos pa' la calle pa' mover el cuerpo El boteo, el boteo, el boteo, el boteo De brazos cruzados ya nos quiero perder Siento en el ritmo en la vena Pásalo pa' afuera Que el agua por ti lo espera Y aquel que no corre vuela La deliria recorre mi cuerpo Algarabilla gastando el tiempo Fantasía en un mundo imperfecto Yo te enseño este movimiento El roteo, el roteo, el roteo, el roteo, el roteo, el roteo El roteo, el roteo, el roteo, el roteo El roteo, el roteo, el roteo El roteo, el roteo, el roteo Estas son las leyes de la mano Tu te la pared Mirando ella, cada día es como un mar Tú eres mera mía Estando fuera de un mar Tú ya lo sabías Ahora hablando yo Sorriendo yo Te pongo yo Este es lo que traigo a mi chiquita Estar a la sede Estas son las leyes de la mano Otra en la pared Mira, mira Cada día es como un mar Tú eres mera mía Estando fuera de un mar Tú ya lo sabías Ahora hablando yo Sorriendo yo Sorriendo yo Bueno, bueno, bueno Todo el mundo sabe quién soy, ¿no? No Ah, bueno, a ver ¿Cómo puede ser eso? ¿Eh? Bueno ¿Saben cuántas canciones tengo con Ari, verdad? Sí Muchas ¿Cuáles? A ver, ¿cuáles? Para mí Para mí Para mí Vale, vale, vale Que levante la mano Quien crea que voy a cantar Solo tú Y que grite, claro Que levante la mano Quien cree que voy a cantar Habana Y que levante la mano Quien cree que voy a cantar Tarántula Pues ¿Por qué suena tanto eco? Yo Pues voy a cantar Tarántula Un aplauso para las bailarinas Y dentro música Venga, va Pues quiero que todo el mundo la cante conmigo Pues si no No me van a hacer aquí el feo Pues venga Venga, dentro música Venga, dentro música Jajaja 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!